Aunque a inicio de año te habíamos dado a conocer este romance, hasta el día de hoy la actriz decidió hacerlo público. Tras su truene con el actor Iván Sánchez, Ana Brenda se refugió en su trabajo para tratar de sanar su corazón. Sin embargo, y como te lo habíamos dado a conocer a principios de este año, el amor volvió a sorprenderla e inició un romance con el empresario Zacharias Melan, quien es hermano de su mejor amiga. Pese a que fue una persona muy allegada a la actriz que nos informó de su nuevo romance, Contreras no lo había aceptado y mucho menos hecho público. Hasta el día de hoy que a través de sus redes sociales compartió una romántica foto con su novio. Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna, el que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela, pero sobre todo me saca siempre una sonrisa. Te amo mi rock. Fue el mensaje con el que la también conductora acompañó la instantánea. Con esto, Ana Brenda confirmó que como te lo habíamos dado a conocer, su corazón ya estaba ocupado desde hace tiempo. Sin embargo, decidieron dejar pasar un tiempo debido a que él. Es un hombre viudo y tiene dos hijos. Para ellos, lo principal es la aceptación de la familia y eso ya lo tienen. Además, luego de la muerte de su esposa, dejaron pasar un año. Nos contaron en enero de este año. Cabe destacar que hace unos días, Ana habló con el presentador Yonari Goizo y le confirmó que estaba muy enamorada y que en poco tiempo presentaría al hombre de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!